Y en este momento nos enlazamos a Tula Hidalgo con nuestra compañera Berta Alfaro. Ella da seguimiento a lo ocurrido en la planta cementera. Adelante Berta. ¿Qué tal Elizabeth, Alejandro? Muy buenas tardes. Pues mira, nos encontramos en este momento en la puerta 3, justo donde se dio este enfrentamiento entre estos dos grupos. Comentarte que este es un añejo problema laboral, un conflicto laboral que ya tiene mucho tiempo y que, bueno, pues en esta ocasión derivó en la muerte de 8 personas, uno de ellos un trabajador de esta planta y además 5 vehículos incendiados, otros más destruidos y pues la situación es complicada. Además nos comentaban los trabajadores que este grupo de choque que vino a enfrentarse con los trabajadores pues resulta que maltrataron, destruyeron la planta de energía que es lo que le da vida a esta cementera aquí en Cruz Azul. Por otro lado, comentarles que, bueno, durante toda la mañana se llevaron a cabo los levantamientos tanto de los cuerpos que quedaron en el lugar como de todos los vehículos por parte de peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado y ya en este momento se retiraron pero siguen las indagatorias, el Consejo de Administración de Cruz Azul que está en este momento en el interior de esta planta, pues pidieron que se investigue y que se castigue y se llegue a las últimas consecuencias después de este lamentable hecho donde personas, 8 personas pierden la vida. Lamentables datos sin duda, Berta. Y bueno, también preguntarte cómo fue la respuesta de las autoridades ante este enfrentamiento. ¿Fue rápida esta respuesta o sí tardaron incluso algún tiempo en llegar a este lugar? Mira, nos comentaban los mismos trabajadores que si bien habían hecho un llamado al 911 pues llegaron con un poco de retraso, sin embargo estuvieron aquí, de hecho aquí sigue la Guardia Nacional acordonando la zona, pero como que fue un momento de confusión, de... sobre todo de pánico para la gente que estaba dentro de la planta, pero finalmente lograron retomar el control, la policía estatal, la municipal y la Guardia Nacional, y bueno, aún en este momento ya está en calma. Berta, por este conflicto anteriormente ya se había registrado algún tipo de enfrentamiento, imagino que no habrían llegado a estos niveles, pero ¿qué había sucedido en este sitio anteriormente? Nos comentaba sobre un historial ya de conflicto en este lugar. ¿Qué más había pasado anteriormente? Pues mira, la planta va a cumplir como cooperativa Cruz Azul 90 años y quiero decirte que sí se han suscitado una serie de enfrentamientos no tan graves como este, pero sí por el control del Consejo de Administración y bueno, ha sido una lucha constante de ambos grupos que están, pues sobre todo pretendiendo mantener esta planta, protegerla, sí, y que hay que recordar que esta planta, pues da trabajo a un número muy importante de personas aquí, que son familias completas las que viven y que dependen de esta cementera. Berta, hasta el momento oficialmente se conoce que son 11 personas heridas. ¿Cómo es la situación de estas personas heridas? ¿En dónde están? ¿Si están graves? ¿Cómo fue el traslado también a estos hospitales? Fíjate que se dio el traslado por parte de las autoridades de protección civil y de la policía estatal y municipal. Fueron quienes se encargaron de llevar a los lesionados a diferentes hospitales de la región. No han querido dar la información sobre en qué hospitales están, precisamente para mantener sobre todo la seguridad de los lesionados. Uno de ellos está muy delicado, también es hijo del empleado que falleció y que estuvo tratando de contener este enfrentamiento. Berta, ¿qué ha pasado con las familias de estas personas fallecidas y de estos heridos? ¿Algunos han intentado o intentaron llegar hasta este lugar para conocer la situación, precisamente, de estas personas quienes fallecieron y de los lesionados? Bueno, pues mira, déjame decirte que hasta el momento, y hemos estado aquí desde la mañana, no hay personas que se hayan acercado a conocer esta situación. Se habla de que eran extraños quienes estuvieron aquí, y entonces, pues, la verdad no se sabe mucho todavía de estas personas, de la identificación de estas personas. Perfecto, Berta, muchísimas gracias por tu información, seguimos pendientes.